¡Hola! Hola, ¿qué tal fanáticos de los Sounders? Bienvenidos de nuevo a esto que se llama Sounders FC en acción. Y, como siempre, junto a mi compañero Diego Arrioja. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jaimito? Saludos a todos en casita y hoy les tenemos un tramo de programones. Sí, ya estoy de vuelta en el estudio, no estoy ahí en Zoom o nada que ver atrás, pero un gusto estar aquí de regreso, Jaime, y hoy tenemos programones. Qué bueno que estés viajando y haciendo cosas buenas. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, del partido de mañana en el que los Sounders, bueno, esta vez en casa se van a ver la cara con uno de los equipos más amenazantes del momento y uno de los seguidores también más cercanos. Por supuesto, estamos hablando del Colorado Rapids. Sí, difícil. Además, veremos lo que pasó en el partido de los Sounders ante San José y el Sporting de Kansas City y todo lo que tienes que saber alrededor de la liga. Así que, Jaime, vamos a darle. Vamos a arrancar, vamos a comenzar, por supuesto, con el partido de mañana. Como les decíamos, contra Colorado Rapids, los Sounders se regresan al Lumenfield tras cuatro juegos consecutivos de visitantes. Con un buen balance, estuvieron dos triunfos y solamente una derrota, o dos derrotas, más bien los Rapids por su parte. Están pisándole los talones a Ciaroli y por eso, pues un triunfo sería tan importante para finalmente establecer algo de distancia entre estos equipos. Este va a ser el segundo de tres encuentros entre estos dos mismos rivales. El primero fue el día cuatro de julio. Ese partido acabó en un empate a un gol. El Colorado ha sido uno de los equipos sorpresas de la liga, pues no muchos esperaban verlos en zona de playoffs y menos peleando ahora por el liderato de la tabla. Este equipo de los Rapids tiene jugadores peligrosos como Michael Barrios, Diego Rubio, Kaylin Acosta, también tienen a Jack Pierce. Y bueno, ese equipo acumula ahora un invicto de doce partidos. Diego, como quien dice, pues la misión de los Sounders es pararlos en seco y demostrar quién es el mejor en la división del oeste, aunque, bueno, no puedan contar con tres de sus titulares. Este partido es mañana en el Lumen Field a las siete de la noche. Partidazo, ¿eh? ¿Quién iba a pensar de Colorado, eh? Sí. Bueno, Jaime, una buena noticia. ¿Podríamos ver a Jordan Morris de regreso con los Sounders mañana? Pues posiblemente, ya que ha sido noticia en la última semana y durante la transmisión del último partido de los Sounders, ya que se habla de su regreso a las canchas por estar participando a full con el equipo en los entrenamientos y solamente está esperando la luz verde del staff médico del equipo. El coach Brian Schmetzer nos ha estado diciendo que jugará antes de que termine la temporada regular. Así que puede pasar ya pues en cualquier día, ¿eh? Y la verdad sería increíble. Inclusive de que estamos hablando de su regreso. Solamente han pasado seis meses de su tirón en el ACL izquierdo. Justamente esa gran lesión que tuvo. Y bueno, una vez que regrese sabemos que va a ser un tremendo punch en la delantera, Jaime. No, imagínate, este es el partido para regresar es este. Sí, increíble. Y ha trabajado mucho para llegar a este punto y vaya que va a ayudar de manera tremenda, sobre todo en el ataque. Si Raúl Ruiz Díaz se pide unos partidos, tener a Jordan Morris siempre es bueno, ¿no? Sí, sí, por lo menos tres partidos Ruiz Díaz seguramente. Bueno, definitivamente no sería muy útil mañana, porque además el entrenador anunció esta mañana como para rematar que Nicolás Beneset, Brad Smith, no van a estar en el juego de mañana. Beneset, recordemos, sufrió una lesión la semana pasada en la cadera y se va a perder un par de juegos, no se sabe cuántos. Brad Smith está también, pero él está en protocolo de aislamiento por COVID durante varios días. Tampoco hay fecha exacta de regreso. Ambos jugadores estuvieron ausentes, como supieron ustedes, en el juego de mitad de semana en San José, que de todos modos el equipo de Seattle ganó y ganó bien. Hablando de ese partido de San José, pues vaya partido de los autos el miércoles, de nuevo Raúl Ruiz Díaz demostrando lo infalible que es cuando se le dan unos milímetros, unos milímetros más bien de espacio cerca del arco rival. Lo rodeaban siete jugadores azules, pero, y el portero más bien, pero pues no hay quien pare a este muchacho. Pero también merece reconocimiento Christian Roldán, que genera el foul para que de nuevo Raúl aquí anote premio merecido para Roldán, pues en el segundo tiempo también anotó el tercero del partido y con esta sentencia va a ser la suerte del terremoto, que esta vez por fin no pudo complicar la vida a Seattle, como casi siempre lo hacen. San José descontó, pero bueno, solamente para salvar el honor, en realidad fue autogol de Unión, 3-1 fue el final, y justo para los sounders que con esto se saca de nuevo una ventaja un poquito más cómoda sobre sus seguidores. Buen momento. Sí, claro que sí. Oye, ¿qué tal si hablamos ahora del goleador precisamente del equipo Raúl Ruiz Díaz? Porque, pues antes del juego de San José había un poquito de preocupación porque estaba, bueno, no estaba anotando mucho que digamos, generaba peligro, pero no anotaba. Sí, vaya, antes del partido ante San José, como dices Jaime Raúl, estaba, digamos, menos enrachado como ya nos acostumbra. No anotaba en un partido de la MLS desde el 18 de agosto ante el FC Dallas, y aquí está justamente el gol. Vean qué belleza de gol ese fue, justamente hace cuatro partidos de liga, pero, pues terminó anotando para acabar con la sequía, de gran manera, con un doblete, como Jaime lo decía, el miércoles en la noche, gran gol el primero de equipo, y luego por la vía del penalti marca ese segundo gol. Ahora tiene 16 goles en lo que va de la temporada, por detrás del líder o la cámara con 17 goles. Había un poco de preocupación después de que salió justamente en el medio tiempo por una aparente lesión, pero esperemos que, pues, no esté fuera por mucho tiempo, y de hecho también está llamado con la selección peruana, así que a ver qué pasa con nuestro killer del área. También esperemos que no esté lesionado, porque salió ahí cogiendo ese partido. Bueno, antes del partido de San José, recordemos que los Sounders tuvieron al que debería ser su rival más duro hasta el momento, el Sporting Kansas City, pero también allí Christian Roldán les hacía daño en el pase preciso de Brad Smith, luego vendría Raúl Ruiz, vean qué buen pase. Raúl Ruiz iba a hacer un golazo luego de burlar media defensa. Bueno, Raúl Ruiz iba a ayudar más bien, porque era Will Ruiz el que le acertaba a meterla con el cabezazo. Inteligente, además, que lo metió por donde nadie esperaba. Lo de Bruin es bueno, pero la jugada de realidad es obra y gracia de Raúl Ruiz, que hace todo para llevarse esa pelota hasta la cocina. Como dice mi abuelita, hasta ahí van 2-0 las cosas. Kansas estaba en shock, al menos el local pudo descontar, aunque con un poquito de suerte, pues, Fry estaba cubierto y la pelota se le fue entre las piernas. 2-1, para Seattle, tres puntitos de oro se llevan de Kansas. Y vaya partido, eh. Sí, oye. Hoy solamente faltan ya ocho juegos en la temporada regular y, pues, ahora la pelea es por mantener una posición hacia la etapa de playoffs, pues, que... porque eso les va a dar ventaja, por supuesto, del local, ¿no? Sí, claro. Bueno, y tienes que terminar en los primeros cuatro de la conferencia para tener partido en casa y si quieres saltarte la primera ronda, necesitas terminar primero en la conferencia para tener ventaja del local durante todos los playoffs. Así que, así están las cosas tras este fin de semana y se están poniendo candentes, Jaime, eh. Sí, veamos la tabla en este momento. Nuestro equipo, pues, está todavía en el primer lugar. Tiene 51 puntos, pero Kansas City y Colorado los están siguiendo de cerquita. 49, 48 puntos respectivamente. Y como están las cosas, estos tres equipos van a decidir quién gana en el oeste, ya que van a jugar entre sí varias veces en lo que queda de la temporada. Los Andes tienen dos partidos contra Colorado, comenzando con el de mañana, por supuesto. Además, tienen un juego más contra Kansas City. Portland está en el cuarto puesto, tiene 43 puntos. Le sigue Real Salt Lake, Galaxy y Minnesota United, que por ahora tiene el último puesto de los playoffs. Ahora, Vancouver, LAFC y San José están a cuatro puntos de la línea de playoffs. O sea, como quien dice, esto todavía está para cualquiera, ¿no? Sí, claro. ¿Quién iba a pensar que la LAFC estaría tan abajo, no? Sorpresa LAFC, por el lado malo, sorpresa Colorado, por el lado bueno. Veamos ahora lo que es el calendario de lo que resta en la temporada regular y como les mencionaba, los Sounders, bueno, después de cuatro partidos, al hilo, regresan a casa y como visitantes, pues jugaban ante Colorado. Rapids, mañana, eso es a las siete de la noche, el triunfo, los mantendría, como decíamos, arriba, pero una derrota, los podría bajar al segundo o hasta el tercer puesto. La siguiente semana, el turno es de un rival de la Copa Cascada y a los Vancouver Whitecaps, quienes ahora, pues vienen a la ciudad Esmeralda. Sí, y luego los Sounders juegan de visitante ante Houston Dynamo el 16 de octubre, seguido por una visita ante Colorado Rapids el 20 de octubre, luego el partido más esperado ante el Sporting de Kansas City. Este partido podría definir quién se queda con el liderato en el oeste por como están las cosas. Me gusta, me gusta. El 26 de octubre, los Sounders van a viajar a California para enfrentar al LFC, ese es un equipo que está desesperado por sumar, claro, porque hay que meterse en la línea de los playoffs. Luego viene el Galaxy, quienes, bueno, están jugando bastante bien. Ese no va a ser un juego fácil para el club de Seattle, ni mucho menos. Ese partido es el primero de noviembre. Y finalmente, Jaime, la temporada regular del 2021 llega a su fin el 7 de noviembre, cuando los Sounders viajen a Vancouver para enfrentar a los Whitecaps, que por cierto, ese día les tendremos la transmisión aquí en Univision Seattle, Decision Day 2021 a través de estas pantallas. Así que, no se lo pueden perder porque va a estar excelente. Oye, me encanta transmitir el último partido de la temporada porque siempre es, como dicen, Decision Day, el día de la decisión. Sí, sí, sí. Y bueno, quién sabe, ¿no? Por eso me gusta. Queda mucho fútbol todavía por jugar, Jaime. Sí, así es. Y sin duda, bueno, todavía le falta a esto bastante. Acá los vamos a mantener informados y en línea también. Recuerden, noticiero Univision Seattle, les tenemos noticias del equipo. Vamos a la pausa. Al volver, ¿qué pasa con los rivales de la Copa Cascadia? Los Whitecaps de Vancouver y los Timbers de Portland. Ambos tienen mucho, mucho en juego. Ya volvemos. Este segmento de Sounders FC en acción es patrocinado por McDonald's. Descarga la aplicación de McDonald's y obtén 500 puntos de bonificación en tu primera compra con las nuevas My McDonald's Rewards. Suma puntos, además de las ofertas diarias como compra uno, llévate otro por solamente un dólar. Baratito, baratito. Gracias a McDonald's por patrocinar nuestro programa. Les agradecemos de corazón realmente. Y bueno, vamos a ver un poco más de cerca a nuestros rivales de la Cascadia. Así que empezamos con Portland, Jaime, que están jugando bastante bien. Están calientes. Bueno, Portland sigue ganando como les decíamos, efectivamente, esta vez en Los Ángeles ante el equipo de Carlitos Vela. Jimmy Charano, estaba el primero de la noche. muy bueno lo del colombiano, que bueno, lo hace ver fácil, pero esa no es fácil, sí. El local, sin embargo, pues iba a empatar en el segundo tiempo. La defensa deja solito a Musovski, quien la cruza raso, perfecto, pero solamente cuatro minutos después, en un contragolpe, los Timbers tendrían una gran oportunidad. El primero se estrella en el vertical, pero el segundo es otro colombiano. Dairon Asprilla, el que le mete un riflazo imposible de parar, dos a uno, y Portland sigue ganando. De hecho, desde que le ganaron a los Sounders en Seattle, no han vuelto a perder. Sí, sí, están esrachados. Bueno, y vamos a hablar de nuestros vecinos del norte, que no les ha ido tan bien. Estuvieron como visitantes ante el Houston Dynamo, y no se vieron justamente también como lo venían haciendo. La única razón por la que no perdieron fue por su portero, Maxime Crepeau, que evitó que Houston anotara en varias ocasiones. Sí, los Whitecaps no han sido un buen equipo de visitante y bueno, y esta noche reciben en casa a San José, así que todavía hay esperanza para que se llevan los tres puntos hoy y se coloquen en posición de play-offs con ocho partidos por jugar. Ojo que nuestros vecinos se están despertando, Jaime. Oye, sí, qué porterazo ahí. Y dos de estos partidos a propósito van a ser justamente contra los Sounders y Vancouver es uno de los que está en la mezcla, como decíamos, por alguno de los puestos de los play-offs. Sí, sí, sí. Así que bueno, es tiempo de una pausa, pero cuando regresemos les mostramos toda la acción de la liga, todos los equipos que jugaron este miércoles pasado y les mostramos lo mejor y lo más destacado. No se muevan. Gracias por quedarse con nosotros y bueno, vamos a hablar ahora de algunas de las mejores acciones del miércoles donde todos los 27 equipos de la MLS jugaron, inclusive el Columbus, por supuesto, en el Campeones Club ante Cruz Azul. ¿Por dónde empezamos, Diego? Sí, sí, sí. Bueno, antes de hablar de eso, vamos a hablar de Sporting de Kansas City, nuestro rival que lo tenemos muy de cerca contra el FC Dallas. En un partido, como visitante, el equipo de Sporting de Kansas City le metió tres goles a uno, goles de Diego Saloy, Russell y Saloy dobleteando para el equipo de Kansas. Sí. Y por parte de Dallas, pues el que es la sensación joven, Ricardo Pepi de los Estados Unidos con un gran gol para por lo menos marcar el descuento, pero ojo, porque Kansas City sigue ganando puntos vitales y de visita. Bueno, bueno, y el rival de los Andes, mañana justamente el Colorado Rapids se midió ante el joven club de Austin FC y les dieron clase de fútbol, aunque bueno, con algo de mala suerte de Austin también. Si no era la suerte, serían los errores como el del portero en el segundo gol. Increíble que un portero profesional le haga semejante regalito al rival. Colorado sumaría uno más al final para un convincente 3 a 0 sobre el equipo de Austin. Muy bien, y vamos al partido Southlake City contra el LA Galaxy, un partido que estuvo bastante reñido. Empezaba primero el Real Southlake pues cerca, avisando aquí y luego este sería aquí. La línea. Sí, señor. La saca ya de adentro 1 a 0. Después vendría el equipo del Galaxy, Chicharito, con esta oportunidad que se pierde, pero después vendría el gol número 12 de Javier Hernández para poner las cosas empatadas. Un gran gol de Chicharito, uno por uno, pero cuando estaba terminando, Jaime, ve esto lo que pasa. Golazo. Sí, señor, para poner el 2 a 1 letal. Real Southlake con este gran gol. Aparte, en el último minuto le gana al equipo del Galaxy en un partido muy rangido. Qué golazo tan bonito, mira eso. Candidato. Sí, candidato, cómo no. Bueno, vamos a Atlanta, donde Joseph Martínez iba a anotar el único gol de este partido, pero sería uno muy significativo para el venezolano, que se convirtió en el jugador que más rápido, atención a esto, llegó a 100 goles en todas las competencias de la liga o en los Estados Unidos. Le tomó 125 partidos lograrlos. El récord anterior lo tenía el ex-Galaxy, si lo recuerdas, Robbie Keane, quien metió 100 goles en 156 partidos. Esta marca del venezolano va a ser muy difícil de superar con el triunfo. A propósito, Atlanta se pone ahora por encima de la línea de los play-offs para la conferencia del oeste. Yo creo que eso nos da a todos nosotros mucha alegría por nuestro amigo Gonzo Pineda. Sí, señor Gonzo, qué trabajo está haciendo. Tremendo, eh. Ojo con Atlanta, que está despertando cuando tiene que hacerlo, así que de cara a los play-offs. Bueno, parece que la conferencia del este y la Supporter Shield ya están definidas, porque el New England Revolution tiene una temporada histórica realmente increíble y pues no hay ningún equipo que lo pueda alcanzar. No, no, realmente, ahorita es quién va a quedar de segundo, así que al regresar vamos a hablar de algunas también de las ausencias internacionales. Les damos una miradita a algo de la historia de los Sounders, porque al equipo le van a faltar tres jugadores importantes, pero vamos a hablar de historia. Bueno, regresamos nuevamente con Sounders FC en acción. Vamos a hablar, Diego, ahora de lo que son las ausencias de los Sounders que van a tener por compromisos internacionales, algo que pues le puede salir un poquito costoso al equipo. Así es, así es. Los Sounders estarán sin cuatro de sus jugadores claves. Raúl Ruiz Díaz, como decíamos, Cristian Roldán, Alex Roldán y Nujutolo han sido llamados para jugar con sus selecciones. Lo más probable es que se unan a sus equipos este mismo fin de semana de cara a la triple fecha FIFA que comienza el 7 de octubre. Mañana, como decíamos, juegan ante Colorado, el 9 ante los White Caps y probablemente el 16 que juegan ante Houston también se podrían perder ese partido. Hay posibilidad de que jueguen mañana, pero el caso de Raúl Ruiz Díaz es interesante, por ejemplo, porque anda un poco tocado, como lo dijimos, después del partido ante San José. Igual se guarda para recuperarse e inclusive no ir con su selección. Eso quién sabe, no veremos qué pasa, pero complicado para los Sounders porque perder a jugadores vitales en estas fases finales de Carlos Playoffs es muy, muy, muy importante. Sí, claro. Pero bueno, pero no se puede bajar la cabeza. A propósito, lanzamos el partido ante el Sporting Kansas City que, bueno, Seattle ganó a domicilio, pero Diego, te sorprendió ese triunfo luego de venir perdiendo la final de la Lix, cada vez tan poquito bajos de moral y llegar afuera de eso a Kansas con muy poquito descanso. No, por supuesto que me sorprendió porque la verdad, Kansas City siempre ha dominado en casa en los últimos años y digo, en toda la historia los Sounders tienen una pequeña ventaja en el historial de partidos ante Kansas City con un historial de 9-8-4, 9 victorias, 8 derrotas y 4 empates en temporada regular, pero, de hecho, el Sporting Kansas City tiene mejores resultados últimamente. Desde el 2015, desde entonces, Sporting Kansas City tiene un récord de 7 victorias, 2 derrotas y 3 empates contra los Sounders, incluyendo un 4-0 en Children's Mercy Park, así que fue una gran sorpresa ya que no ganaban desde el 2013 en ese estadio, un 8 de mayo para ser exactos, así que, los Sounders sí lograron algo, algo histórico se puede decir, eh. Oye, ahora que mencionemos eso, recordemos ese partido, Eddie Johnson, Mario Martínez, míralo ahí, Braille Evans, ellos todavía jugaban con el equipo, con Ozzy Alonso y John Kennedy Hurtado, mejor dicho, bueno, ese fue un partido típico entre estos dos, solamente hasta el final fue que cayó el gol definitivo, de hecho, pasó ya durante el tiempo de descuento, Jimmy Traore, vean ustedes, el autor, y lo celebraba, fuera de eso, como si hubiera ganado el mundial, y haciendo un reconocimiento al bebé recién nacido, de Ozzy Alonso, bueno, pues este, ha pasado mucho tiempo, pero da alegría ver a estos muchachos, en esos tiempos, 2013, a propósito, Freddy Montero, ese fue el año en que fue enviado de préstamo al equipo Millonarios de Colombia. Qué buen gol, qué bonita camiseta, esa de los Sounders. Sí, sí, sí. Es clásico. Oye, Jaime, pero el partido más favorable entre el Sporting Kansas City fue el 24 de julio del 2016. Los Sounders sufrieron su peor derrota ante Kansas City. Bueno, ¿qué tan mal fue? Bueno, tuvieron solamente un tiro a puerta en contra de 19 por parte del equipo de Kansas City. Estuvieron a tan solo 10 minutos de ser el único equipo en la historia en no registrar un solo tiro a puerta en 90 minutos. eso duele, pero el más importante no fue el partido en sí, más bien lo que se vino después de esta tremenda derrota que cambió al equipo para siempre. Porque justo tres días después la derrota, pues despidieron a Siggy Schmidt y justo entró Brian Schmetzer como entrenador interino y ese mismo día contrataron a nada más y nada menos que un joven uruguayo que militaba en el Boca Juniors llamado Nicolás Lodeiro. No sé si te acuerdas, Jaime. Bueno, cómo se me va a olvidar, cómo olvidarlo de realmente, Diego, como dices tú, historia, porque pues partió en dos a lo que es el equipo de los Ángeles. Ese año pasamos de ser los últimos y la tristeza de la tabla a ganarnos la Copa MLS. Es una cosa increíble. Historia, cuento de hadas, ¿eh? Mejor imposible, la verdad. Algo que es histórico. Bueno, tiempo de nuestra última pausa. Cuando regresemos, les tenemos unas jugadas increíbles de lo que pasó en la semana. No se muevan. Bienvenidos de vuelta. Ahora vamos a terminar el programa de manera, como solo nosotros sabemos, con unos tremendos esquineros. Así que, Jaime, arráncate, por favor. Bueno, el equipo de Nueva Inglaterra sigue como súper líder, absoluto de todo. Pero es que también, vea, esto es suerte. El portero, lo vamos a ver ahí en la repetición, se queda paralizado y la pelota, simplemente le rebota en el cuerpo y en la pierna y termina saliendo. Ligeramente mueve la rodilla, ¿no? Igual le ha ido. Bueno, y siguiendo con el tema de los porteros, vean lo que hace Maxime Creupo. A Franco Jara con la oportunidad para empatar el partido y llevarse un punto valioso, pero se lo niegan. Sí, señor. Hablamos de ese partido hace unos momentos y vaya lo que hizo Creupo. Merecida victoria. Le salvó la vida, eh, al equipo de Vancouver. Oye, y este, vamos a ver a los que sí hicieron goles. ¿Qué tal el golazo de Mackenzie Gaines de Austin FC? Quien anota así su primer gol como profesional en su propia ciudad frente a su propio público. Tremendo golazo. Este chico tiene 21 años y qué manera de hacer el debut en casa. Qué golazo, eh. Sí. Bueno, y de ser un jugador novato a tener ya 10 años jugando en la liga, Jassi Sardes con este golazo. Su segundo del partido para asegurar los tres puntos para el club. Vean nomás, qué tremendo riflazo nombrado. El jugador de la semana. Sí, porque aparte, bueno, anotó doblete. ¿Cómo la puso en la esquina? Vaya tiro, eh. Me gusta porque a veces le ha ido un poquito mal. Bueno, Portland le metió 6 a Real Salt Lake esta semana y entre ese racimo estuvo esto. Jimmy Chará. Me gusta la reacción del entrenador. Ponle cuidado. La cara que hace de que, uy, 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 este pelado está caliente, dijo. Sí, sí. Aparte, sabía donde puso el ojo, puso el balón, eh. Sí, sí. Qué lindo. Seis goles de Portland. O sea, el equipo de Portland después de que le ganó a los Sounders, pues ya no. Me encanta, me encanta. Tremendo. Ay, qué cosa tan sabrosa. Sí, está, está, está candente la liga porque, como dices, Portland ya está despertando y justo en el momento indicado. Pero es bueno que se ponga así al final más emocionante. Quedan ocho partidos en la temporada regular. Así que, bueno, abróchense el cinturón porque esto se va a poner bastante, bastante bueno. Claro que sí. Recuerden que tenemos la ventana de partidos internacionales la siguiente semana. Fecha FIFA. Así que las cosas se pondrán color de hormiga para todos los equipos que no contarán con jugadores vitales. Mañana Sounders Colorado. Ok.